Una mañana con ambiente frío, con una temperatura mínima de 10 grados y lo que se mantendrá entre despejado, ligeramente nublado y una tarde agradable, con una máxima que se ubicará en los 23 grados, vientos que arrancan soplando primero leves del sector sur, que rotarán sobre el sector noreste, esta tendencia ya del viento sobre el sector noreste va a ir facilitando el ascenso de temperatura que lo vamos a ver reflejado con el pronóstico extendido. Sábado, hablando del fin de semana, que se mantiene con buen tiempo, con poca nubosidad, vientos leves están moderados del sector norte, la mínima del día será de 14 grados y una máxima de 20. Sigue el ascenso de temperatura para los próximos días, como vemos en pantalla, domingo con buen tiempo, si lo entre algo a parcialmente nublado, vientos leves y lecciones variables, en la mañana arranca con ambiente templado, mínima de 16 y una máxima de 27. A partir de los 27 grados ya técnicamente es una tarde cálida, y para el día lunes comienza la próxima semana, se verá con buen tiempo, con poca nubosidad, persiste este ascenso de temperatura, con una mínima de 17 grados y una máxima de 20. O sea, mantenemos también templado en la mañana y cálido en horas de la tarde. Un buen tiempo que se extiende, por lo menos, hasta el jueves de la semana que viene. ¡Gracias!